En el Complejo Regional Centro, el rector Alfonso Esparza entregó nuevas obras y equipamiento para la CENA Catzingo. Allí compartió los avances logrados durante sus ocho años de gestión al frente de la rectoría. Tengo la certeza de dejar una universidad sólida, de gran prestigio, con finanzas sanas, con una mucho mayor cobertura y una mayor oferta educativa, pero sobre todo una comunidad unida y determinada a enfrentar desafíos y salir siempre adelante y salir siempre airosos. Las nuevas obras en la CENA Catzingo para la preparatoria y la licenciatura en Administración de Empresas incluyen laboratorios de física, química e informática, 14 aulas, sala de usos múltiples, biblioteca, sala de autoacceso con 32 equipos y 16 cubículos administrativos. Las instalaciones incluyen sistema de voz y datos. Además, para garantizar la seguridad, se tiene un portón de acceso, barda perimetral y caseta de vigilancia. Para Radio BWAB y TV BWAB, informó Elizabeth Juárez.